Es una canción de cambio, de no dejarse llevar por lo que los demás esperan de ti, sino hacer lo que tú quieres. Es una canción de una llamada a la acción. Es una canción de rebeldía. Es una onda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Me siento así, me sigo sintiendo así, que se puede ser rebelde con 20 y con 50. Y de hecho, bueno, dedicarse a la música yo creo que ya es un acto de rebeldía. Me encantaría que fuera en plan como un soy rebelde contemporáneo, como la canción de Manuel Alejandro, que hizo para Janet, y eso me encantaría. Dinamita es como dinamita con todo, acaba con todo. Y no sé, me ha parecido que quedaba muy bien con lo que yo quería decir en la canción. Está claro que es una canción feminista y que habla de empoderarse, pero ya está, la canción ya lo dice. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Era un momento en mi vida que quería dar un puño a la mesa, quería cambiar cosas que no me gustaban. Y quería coger otros caminos que no era como el que estaba escrito para mí o destinado para mí. Y yo pensé, yo no quiero esto, quiero cambiar algunas cosas. Cuando más miedo tienes es el momento en el que tienes que saltar, porque de lo contrario te quedas en el sitio donde estás para toda la vida. Y entonces ahí es cuando hay que saltar, cuando más miedo tienes. Para que siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Cuando noto Dinamita pues veo que la gente se enciende, que pues no sé, es una canción que yo creo que es de mi cancionero la canción que más ha llegado. Y a mí es que me gusta mucho también. La verdad es que mucha gente joven se ha sentido identificada con esta canción y me escriben a diario gente por Instagram, hablándome de la canción, enviándome sus covers de la canción pues con su teclado, con su guitarra y me hace muchísima ilusión. Y estoy constantemente a punto de intentar besarte. Me escribió Javi Calvo, ya le conocía, me escribió Javi Calvo al Instagram y me dijo que le encantaba Dinamita y Los Jardines de Marzo y que las quería meter en Paquita Salas. Y luego vienen otras series, en Élite también sale, también sale en todo lo otro. Hay otros artistas que no están a favor de meter sus canciones en las series, pero yo en cambio creo que es una manera de que otra gente conozca tu obra, que de otra forma sería muy difícil que llegue a ti. Por eso, porque si no estás en una multinacional y no tienes una proyección, no sales en la televisión, pues hay mucha gente que no va a llegar a ti. A mí me ha escrito muchísima gente que me ha conocido por las series. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Esta canción está reglada por David Rodríguez y bueno, en una época que estaba súper fan de Lana del Rey y entonces quería ese rollo, que he oído la voz muy alta y muchos violines y tal. Y bueno, de hecho, es lo que me gusta, ¿no? Las baladas así de llorar son lo mío. A este preciso momento, a este preciso momento. A este preciso momento.